Pero qué lindo, qué lindo, le están pasando bien a mi casita, ¿eh? A nivel mundial, el león Charlie Rodríguez, bueno, ya con una carrera de 35, casi para 40 años ya de carrera como merenguero, pero, dice la Biblia, tiene un adagio, que no solo del pan de nombre ni del merengue vive Charlie Rodríguez, por eso quisiera ahora cambiar el repertorio y yo sé que hay mucha gente que está en su casita levantando su copita de vino, disfrutando de este espectáculo virtual, yo sé que este tema le va a traer muchos recuerdos. Con ustedes el maestro Rodríguez Santo, que es el hombre que está encargado de la roqueza. ¡Mancho! Hola Soledad, no me extraña tu presencia, casi siempre está conmigo, yo te saludo a un viejo amigo, que te encuentres uno más. Oh, la Soledad, esta noche te esperaba, aunque no me digas nada, ya comprende mi tristeza, ya conoce mi penal. Yo soy un pájaro herido, que llora sobre su rito, porque no puede volar, y por eso estoy contigo, Soledad, no soy conmigo, ven, ven que vamos a charlar. Oh, la Soledad, esta noche te esperaba, aunque no me digas nada, ya comprende mi tristeza, ya conoce mi penal. Y con ustedes el maestro Rodríguez Santo. Yo soy un pájaro herido, que llora sobre su nido, porque no puede volar, yo por eso estoy contigo, Soledad, no soy tu amigo, ven, ven que vamos a charlar. Oh, la Soledad, esta noche te esperaba, aunque no me digas nada, es tan grande mi tristeza, ya conoce mi dolor. Oh, la Soledad, oh, la Soledad, oh, la Soledad. 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 Oh, la Soledad.